¿Sabes qué pasa cuando pruebas el nuevo chocolate Corona Delicato? Descubres el placer de un chocolate más suave, espumoso. Elaborado con el balance ideal de cacao y dulce para lograr ese sabor suave que estabas buscando. Espumoso, menos dulce, en el punto exacto para que lo disfrutes cuando quieras. Nuevo chocolate Corona Delicato, deliciosamente suave, deliciosamente delicato. Amo el chocolate Corona.